Mira, las expectativas son absolutamente buenas y positivas, más allá de cómo llega un equipo o cómo llega el otro, que indudablemente la tabla indica, la clasificación indica que ellos llegan mucho mejor que nosotros, pero por otro lado hay algo muy cierto y de hecho se comprobó el último torneo, Atleti que llegada a la distancia definitoria es siempre un rival de cuidado, un rival peligroso, si vamos al caso del campeonato anterior también clasificamos por diferencia de gol y terminamos dando la vuelta. Yo creo que nunca nos tienen que dar por muertos porque en esta distancia tenemos un plantel que está acostumbrado a jugar partidos decisivos, que tienen títulos ganados, por más allá de la juventud y de que un plantel chico de edad tiene mucha experiencia y en esta clase de partido la sacan a relucir, así que las expectativas son muy buenas. Se estuvo trabajando toda esta semana sabiendo que no había fútbol el fin de semana, se estuvo trabajando duro, tratando de corregir errores, de resaltar virtudes, pero bueno, el clima es muy bueno, estamos todos desde el cuerpo técnico hasta los jugadores, estamos todos muy metidos en esto, así que creo que vamos a hacer un buen papel. ¿Es como que se cambia el casé, decís? Sí, mirá, es algo que yo no... Lo hemos hecho en la semana esto. Claro, yo lo noto desde hace rato, como que no sé por qué, no sé por qué ocurre, pero a veces no es que te da bronca, pero te hace sufrir de gusto. Perfecto, pero los chicos, no sé, porque juegan el torneo de una manera y llegada la distancia de definitoria sacan, parece como si jugaran de otra, no sé, por ahí me parece a mí o por ahí el análisis que hago yo. Pero es una cosa que, de repente empiezan a hacer todo bien, lo que no venían haciendo bien y bueno, es bárbaro, ¿no? Yo creo que por ahí lo que, más allá de las condiciones individuales, técnicas y tácticas de cada jugador, en Atlético hay algo que indudablemente creo yo que ha hecho diferencia en los últimos torneos y que es la identificación con los colores, la identificación con el club, la identificación con la gente que trabaja en el club. Y creo que ahí los chicos es como que sacan un club, es decir, bueno, vamos a hacerlo por nosotros y por los que trabajan con nosotros y bueno, y logramos los resultados que estamos logrando, ¿no? Y con respecto a lo que vos decías de Teti en el banco suplente, y bueno, es una desventaja por ahí y una ventaja porque nosotros, él nos conoce a nosotros, conoce a nuestros chicos, conoce a nuestro juego y nosotros lo conocemos a él, así que también por ahí no creo que haya demasiada ventaja ni para él ni para nosotros, si nosotros también sabemos cómo trabaja Teti, sabemos cómo piensa también en estas instancias, cómo analiza los partidos y bueno, por ahí no va a haber tantos secretos desde ese lado, obviamente el plantel lo tuvo durante muchos años y conoce cada uno de los chicos, cómo funciona y cómo no funciona, así que no creo que vaya a haber sorpresas desde ese lado, ¿no? Porque el conocimiento hace que, bueno, uno tome las precauciones necesarias de ambos lados y bueno, posiblemente no haya grandes sorpresas por ese lado. ¿Físicamente están todos bien? ¿Llegan todos? ¿Te falta el esfuerzo de recuperación? Sí, no, 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 estamos bastante bien, ya te digo, esta semana que no, sabiendo que no había fútbol en semana, se trabajó bien, se trabajó fuerte, por suerte con un buen número, incluso el miércoles que estuvo lloviendo, pero bueno, trabajamos igual en el sintético del centro, así que no desaprovechamos ningún día de entrenamiento, el sábado se hizo fútbol por la tarde, casi 90 minutos, a un ritmo casi de partido oficial, no, no, bien, bien, estamos bien, ya te digo, los chicos físicamente están sacando el jugo a una pretemporada que se hizo muy, muy a conciencia, muy bien programada, y bueno, eso se nota, se nota, yo creo que los segundos tiempos de prácticamente casi todos los partidos, salvo por ahí en el de Independiente, pero que no fue un problema físico, sino por un problema futbolístico, o una mala tarde nada más, decía, en todos los segundos tiempos, estamos haciendo bastante, bastante buen papel, sobre todo de la parte de lo físico, ¿no? Que bueno, lo físico, estando bien físicamente, te permite por ahí, también, estar bien futbolísticamente.